Aleluya 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 Aldón, aldón, aldón pirulero Cada cual, cada cual que entiende este juego Nació Nazareno de Doña María Que friega y trabaja, friega noche y día Y tiene un cuartito de lata en la villa Llenó de esperanzas y alguna estampita Dicen las vecinas, le saldrá doctor No saben que en brazos tiene al niño Dios Ay, aldón, aldón, aldón pirulero Cada cual, cada cual que entiende este juego Está limpio el cielo y un poquito día Al cuarto de lata de Doña María Vinieron compadres de las otras villas Y bailan y cantan Todo es alegría Chámame y polca y tango también Juegan con el niño, no lo pueden Que el psss, el don, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya Entiendan el juego Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Uy, quédese tranquila, comadre María Yo sé que el mocoso le estudia a escondidas Mire, vea, comadre, no salió travieso Se mete en los trenes Entre los obreros Ríe con sus bromas Conoce sus sueños Sabe que lo quieren como él A ellos hay aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya Entiendan el juego No llore, comadre Comadre María Que el niño no ha muerto Lo dicen de envidia Anda entre los pobres Hundido en las minas Pachando en obrajes Luchando en la viña En el grito diario De los canillitas Póngase contenta Comadre María Ay, aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya Entiendan el juego Ay, aldón, aldón Aldón pirulero Aleluya, aleluya Entiendan el juego Ay, aldón, aldón Aldón pirulero Aleluya, aleluya Entiendan el juego Ay, aldón, aldón Fe delک justo fra Pe del